Muy buenas tardes, un saludo a ti y a todo tu auditorio. A ver, ¿por qué es inviable? Pues más que inviable, incluso yo te diría, es ilegal, es injusta, es confiscar los ahorros de los trabajadores de más de 70 años en el caso del IMSS y más de 75 en el caso del Issste. Ahora, ¿por qué? Porque más que sean cuentas no reclamadas, primero, son cuentas que no han sido reclamadas, pero no porque sean olvidadas, sino porque sus legítimos dueños pues no han podido hacerlo. Te voy a dar un ejemplo. Imagínate una persona que trabajó en México 10 años y que luego migró a los Estados Unidos, que ahora ya tiene 70 años y le es muy difícil venir a México o no quiere venir a México pues por miedo a no poder regresar a Estados Unidos. Y no es olvidada, tiene un legítimo dueño. O por ejemplo, a una persona que tenía su afuera que cumple 70 años o que fallece. Esas cuentas tienen beneficiarios que aunque no estén designados, la ley reconoce que hay beneficiarios y la ley debería de buscar las instituciones de cómo devolverles a sus deudos, a sus familiares, a su esposa, a sus viudas, a sus hijos. Ese dinero, por ejemplo, es otro caso en donde no podemos decir que ser olvidadas. O por ejemplo, trabajadores que no han reunido el requisito de las semanas de cotización, como hay muchísimos en este país, y que tienen 70 años y siguen trabajando porque quieren tener una mejor pensión o quieren tener una pensión. Ese es el otro caso de lo difícil que puede ser y por eso no han solicitado su afuera. Entonces, primer punto, no son cuentas olvidadas. No son remanentes, son legítimas cuentas del trabajador. Ahora, ¿qué es lo que está proponiendo esta iniciativa? Que esta iniciativa, que esos recursos se tomen, se lleven al fondo llamado Fondo del Bienestar y con eso se paguen otras pensiones. Entonces, están robando a los más adultos para darles a otros trabajadores, garantizándoles supuestamente una pensión mínima de 16.700 pesos. Entonces, es robarle a muchos Hay otra forma de obtener recursos para, lógicamente, darle una pensión acorde a la inflación, acorde con las necesidades a un trabajador que por muchos años esforzó y que ve al final del camino algo como una base para poder subsistir en los próximos años. ¿Hay formas? ¿Hay otro camino para obtener estos recursos? Hay diversos caminos y no solamente para ayudar a un pequeño grupo de trabajadores. Hay diversos caminos para ayudar a la totalidad de los trabajadores. Por ejemplo, yo te voy a dar una. La iniciativa que se propone no toca el tiempo de cotización. hoy solamente solamente la mitad de los trabajadores que hoy se encuentra del activo van a poder tener realmente una pensión por las semanas de cotización. Muchos no van a alcanzar las semanas que requiere la ley para tener una pensión. Entonces, una medida podría ser bajemos las semanas de cotización. Al menos para los que tengan una menor pensión o el requisito. Otra podría ser permitamos o flexibilicemos el ahorro voluntario para que entonces, además de ahorrar voluntariamente, se puedan comprar semanas de cotización. ¿Qué tal si yo ya me voy a tener que pensionar, pero me faltan cinco semanas de cotización? Si eso yo lo sé y me dieran permiso y si pudiera, pues a lo mejor yo las compraba. Es decir, depositaba más dinero para que... Adelantar los tiempos, ¿no? Exactamente. Esto también podría ayudar. Ya en 2020 se hizo una reforma que ayudó y va a ayudar a que los trabajadores tengan una mejor pensión. La reforma de 2020 lo que hizo fue aumentar paulatinamente la aportación del patrón para el ahorro del trabajador. Entonces, ya se han hecho cosas. Se pueden hacer dos o tres cosas más que no requieran, que impliquen, primero, ayudar a todos, aumentar el número de trabajadores a los que se les está dando la posibilidad de tener una mejor pensión y no desfujar o robarle de su pensión a los más grandes o a los que ya no pueden. Eso se me hace un tanto cuanto perverso y hasta criminal. Ahora, preguntarle, está ya en la parte final este gobierno. Sabemos que el tema de las pensiones es una bomba de tiempo ya desde hace muchos años. Una población que envejece se va acrecentando que, lógicamente, requieren recursos para estas pensiones, pero hacerlo a estas alturas cuando falta poco tiempo para una elección presidencial, ¿no es un tanto electorera la medida? Desde luego que es, mira, es electorera, es mentirosa, es perversa y es engañosa. Desde luego que es electorera, me parece que le van a dejar un problemón al próximo gobierno. Digamos, que lo que hay que pensar primero, los trabajadores y cómo mejorarlo y luego pues en el tema de las finanzas públicas, pero ese es el segundo tema de las finanzas públicas, claro que le están dejando una bomba de tiempo que se suma a otras bombas de tiempo que han dejado como el entregamiento, por ejemplo. Para mí, esta reforma primero refleja que Morena o este gobierno se gastó todo el dinero, lo gastó malamente, lo gastó tan mal que están terminando sin dinero y lo que le surge es tener dinero, no para pagar pensiones sino para pagar todos los demás compromisos que les han hecho perder dinero pues como el tren Maya, no la refinería sino el aeropuerto, Mexicana de Aviación, por ejemplo, todos estos proyectos que además paradójicamente y mentirosamente dicen que también con esos recursos se va a financiar o a fondear el voto. Con las ganancias, ¿no? No es mentira, porque es que hoy tienen pérdidas, si Mexicana de Aviación tiene pérdidas, está demandada, pues cómo va a aportar dinero Mexicana de Aviación para este fondo. Este fondo se va a nutrir de dos cosas, ¿no? De las cuentas, de los ahorros de los trabajadores y otra muy grave, de la subcuenta de vivienda. que en lugar de que un trabajador, imagínate que hoy un trabajador, pues a lo mejor tiene 70 años y no utilizó su subcuenta de vivienda, pues ojalá que la ley permitiera que se lo pudiera y le dara a tu hijo para que su hijo fuera el que tuviera la posibilidad de adquirir una casa. Ah, no, se te lo van a mandar a un fondo para que este fondo, porque además es un fondo que no tiene reglas de operación, que en teoría debería utilizar este dinero para invertirlo en cosas rentables y productivas para mantener la posibilidad o para mantener el dinero y no quiero pensar que este fondo va a ser utilizado pues para financiar proyectos absurdos y poco rentables como los que ha tenido este gobierno. Ahora preguntarle esta iniciativa podría votarse la próxima semana morena y sus aliados cuentan con los votos suficientes para aprobarla y avanzar. Sí, claro, por eso tú recordarás que el 5 de febrero el presidente anunció una serie de reformas constitucionales una de ellas era la de pensión que además estaba pésimamente financiada pero al menos esa no tenía no le quitaba a los trabajadores en activo o a los trabajadores que no habían reclamado su presión esa tenía otras fuentes de financiamiento absurdas e inviables pero bueno no le habían echado el ojo a lo largo de los trabajadores se dieron cuenta que no iban a pasar porque no tienen las dos terceras partes hicieron hacer cuenta la misma reforma nada más que a nivel de leyes secundarias para que con su mayoría simple puedan aprobarlo por eso es que esta reforma se presentó en lo oscurito el jueves 4 de abril ahí en una semana de pascua y ya si quiere luego luego dictaminar es decir van a hacer lo que se conoce como un albaso legislativo porque probablemente yo te diría que la estarán aprobando en comisiones el lunes probablemente pase a pleno el miércoles y la próxima semana se vaya al senado ahí también se le dé fastrar y antes de que termine el periodo ordinario pues estará aprobada lo que yo creo es que esto va a originar pues muchos amparos de gentes de personas de adultos mayores de personas de 70 años que pues no van a tener otro remedio más que ampararse contra esta injusticia de quitarle su dinero mira para ser muy objetivos y muy gráficos es como si hoy yo tuviera una cuenta de ahorro en el banco y simplemente el gobierno me dijera mira como hace mucho que no sacas tu dinero esta cuenta la vamos a mandar a un fondo común que va a ser del gobierno y ahí cuando quieras el dinero pues quieres y me lo pides a ver si hay es lo mismo nada más que en un ejemplo son las afores las cuentas para el retiro y en otro serían tus depósitos tu cuenta de ahorro tu cuenta de nómina por eso me parece insisto se lo digo a la secretaria de gobernación que me he encargado de decir que no es cierto pues que esto es una confiscación de cuentas pues agradecerle estaremos al pendiente se advierte que pasará sin problema al ser una ley secundaria y con los votos que tiene Morena en comisiones precisamente donde se va a votar y a dictaminar pues pasará la próxima semana estaremos al pendiente y lo buscaremos próximamente porque hay otros temas ahí muy importantes que tienen que ver con la economía lo que puede ocurrir a final de este gobierno la situación del superpeso y otros temas de interés para nuestro público con mucho gusto y a tus órdenes un saludo así a todo tu auditorio